Hola, buenas tardes, mucho gusto. Yo soy el doctor Ignacio Herrero y esta tarde voy a acompañarlos mientras coordino esta presentación sobre tratamiento percutáneo de colecciones abdominopelianas asociadas a fístulas complejas, la cual va a estar a cargo del doctor Juan Pablo Córdoba. El doctor Córdoba es profesor de la Facultad de Medicina, es jefe del servicio de cirugía percutánea del Hospital Santoyani. Durante muchos años coordinó la subcomisión de cirugía percutánea y tiene mucha experiencia en tratar este tipo de patología. También nos acompañan los doctores Diego Artunduaga y Juan Manuel Sanguinetti. El doctor Artunduaga es miembro de la Sociedad Boliviana de Cirugía y el doctor Juan Manuel Sanguinetti es miembro de la Sociedad de Cirugía de Uruguay y nos van a estar acompañando en esta presentación mostrándonos un poco de su experiencia clínica. Junto con nosotros están los doctores Ariel Álvarez del Hospital Regional del Sur, la doctora Cecilia Monti del Complejo Médico Churruca Vizca y el doctor Pablo Huespe del Hospital Italiano de Buenos Aires. Gracias por acompañarnos. Pablo, te cedemos la charla. Bueno, primero voy a compartir, por lo menos voy a compartir la primera diapositiva y mientras tanto voy a agradecer mucho a la Asociación Argentina de Cirugía, al comité por esta invitación. Es un honor para mí poder dar esta presentación, esta charla. Y sobre todo un tema que a mí me gusta mucho y me apasiona, como es manejar aquellas pistulas que, por así decirlo, no son sencillas, sino que tienen cierta complejidad. Cuando Ignacio me invitó, me hizo la propuesta, me gustó mucho la idea porque un seminario no es solamente una charla dentro de un simposio, sino que un seminario yo lo entiendo como una presentación sobre un tema basado en un tema donde uno puede darle una impronta personal, más allá, sí, de la parte teórica, que sí vamos a charlar un poco de eso, pero sí nos permite a los expositores dar una visión personal respecto del tema y darle una impronta y hacer de la charla algo más informal. De esto suele salir generalmente muchos conceptos que a veces trascienden a lo que es la charla misma, sino que uno puede explicar cosas que a veces en una charla de un simposio no tiene espacio para comentar. Vamos a la charla propiamente dicha. Vamos a hablar de las colecciones abdominales complejas, y de estas principalmente vamos a hablar de aquellas colecciones abdominales complejas que son complejas porque tienen una asociación con una fístula. Uno puede decir, caprichosamente puede diferenciar las colecciones abdominales a aquellas colecciones que son simples, que tienen una mediana complejidad, o que realmente son mucho más complejas. ¿Por qué? Porque están asociadas a algún tipo de problemática subyacente que hace que el tratamiento de las mismas no sea tan sencillo, como por ejemplo la presencia de tumores, cuerpos extraños, tejidos necróticos, etc. O la presencia misma de fístulas, que es lo que nos compete hoy. En la bibliografía uno puede encontrar muchas definiciones de colecciones complejas, pero en general todas concluyen que las colecciones complejas son aquellas que están asociadas a algún tipo de factor que hace que las mismas sean más difíciles de su tratamiento. La presencia de necrosis, tabiques, viscosidad del contenido, sangre, neoplasia, fístulas. Y el drenaje percutáneo es de hace más o menos 30 años que ya no se discute que una colección intraabdominal es resorte de, por lo menos, el manejo inicial percutáneo. Tanto los resultados como la morbid mortalidad asociada a este tipo de procedimientos lo hacen al drenaje percutáneo de la elección inicial, por lo menos, en el tratamiento de las colecciones abdominales. Pero ahí no queda la cosa. Siempre uno que hace un drenaje percutáneo, asocia el drenaje percutáneo a una antibiótico-terapia y sigue a los pacientes en forma clínica, haciendo semiología del catéter, haciendo un seguimiento imaginológico, si así lo requiriese, y en el gran porcentaje de los casos uno soluciona las colecciones abdominales o abdominopelvianas. Y eso permite una resolución y un retiro del catéter. En algunos casos, no. En algunos casos se requieren otros procedimientos. Eso no quiere decir que haya un fracaso de tratamiento percutáneo, sino que se requieren otros procedimientos y en algunos casos sí, hay un fracaso de tratamiento percutáneo y requerimos otro tipo de terapéutica o un step up en lo que es el tratamiento de estas patologías. Pero ya no se discute, ya no hacemos más trabajos comparando cirugía abierta versus intervencionismo o drenaje percutáneo. Eso ya lo hicieron y muy bien hace 30 años y quedó sobradamente probado que el drenaje percutáneo, al menos inicialmente, es el tratamiento de elección en las colecciones abdominales. Pero el hecho de que un drenaje percutáneo yo lo pueda hacer no quiere decir que pueda resolverlo definitivamente. Cuando uno se plantea un tratamiento de una colección abdominal o abdominopelviana, una de las primeras preguntas que tiene que hacerse antes de tocar al paciente siquiera es si puede resolver esa colección. Por aspectos relacionados al caso clínico, probablemente he dicho, y por aspectos relacionados a los recursos que uno tiene, en cuanto al recurso profesional, si es calificado, los recursos físicos que uno tiene dentro del hospital o de la institución, y con respecto al caso clínico, la complejidad del mismo. Si realmente yo estoy incapacitado para resolver esa problemática. Si requiere de otros recursos que a lo mejor no tengo, una terapia intensiva adecuada, una paratología adecuada, un servicio de cirugía quirúrgico o infectológico con quien consultar, hay que tener mucho cuidado con esto porque muchas veces este tipo de recursos, al no tenerlos, generan un fracaso que en realidad no son específicamente inherentes al manejo percutáneo, sino que exceden al mismo y hacen que pueda haber fracasos en la terapéutica. Básicamente cuando uno trata una colección, el primer gesto, como dijimos, es el drenaje. Uno hace un seguimiento clínico, puede ir a una resolución, y ese seguimiento clínico, si no va a la resolución, porque hay una persistencia de la respuesta inflamatoria, uno puede sospechar tres cosas. Una colección no drenada, una colección parcialmente drenada, o la presencia de una nueva colección. Por otro lado, otra arista en el tratamiento o en el seguimiento es la semiología del drenaje, paralelamente con el seguimiento clínico. La semiología del drenaje nos puede hacer sospechar una fístula, en caso de que hubiese una semiología particular de ese drenaje. Bueno, estos dos últimos puntos nos pueden justificar una nueva imagen, y así seguir, podemos detectar una colección no drenada, parcialmente drenada, una colección, o una fístula. Estos dos últimos puntos hacen que la colección inicialmente drenada pueda llegar a ser una colección compleja. Repitiendo y resumiendo, drenaje puede ir a una resolución, puede persistir la colección como una colección no drenada, multiloculada, asociada a tabiques, sangre, un contenido viscoso, eso hace que pueda haber una persistencia, o puede haber una colección drenada que persista a través de una fístula que se perpetúa. Este es el primero de las posibilidades, en aquellos casos donde hay una colección, por ejemplo, no drenada, que puede requerir, en función de la clínica del paciente, una nueva imagen y un nuevo drenaje. Uno puede drenar la primera colección, creer que la otra colección va a drenarse sola, uno la drena, en el seguimiento clínico persiste, por ejemplo, la respuesta inflamatoria, y uno tiene que ir a drenar la otra colección. O puede drenar una colección grande, muy grande, y a veces piensa que drenó totalmente la colección, y puede persistir una colección aislada, que no se drenó con el drenaje inicial. Eso requiere otro drenaje, o al menos otro procedimiento. También puede pasar con aquellas colecciones que son multiloculadas, que tienen distintos espacios, que están todas intercomunicadas, intercomunicadas, pero que al drenar un solo compartimento, puede que el resto de los compartimentos no se drene. Esta es otra de las eventualidades, en la cual lo que nosotros hacemos, o lo que podemos hacer es, o colocar, sí, un otro drenaje en las otras loculaciones, o lo que podemos hacer por vía radioscópica es retirar el drenaje inicial, y poder colocar un drenaje multifenestrado, uniendo las dos colecciones, o colocar dos drenajes, uno en una loculación, y otro en otra loculación, utilizando la radioscopía, y utilizando el mismo orificio de entrada. Cualquiera de las dos cosas está bien, quizá la diferencia con el primero que les comenté, es que no tenemos que hacer un acceso nuevo, sino que utilizamos un acceso anterior, para poder drenar efectivamente las dos loculaciones. Como regimos, las colecciones complejas pueden estar asociadas, pueden ser complejas, ¿por qué? Porque tienen tabiques, una viscosidad importante del contenido, la presencia de sangre, eso per se los puede generar colecciones complejas. Con respecto a la neoplasia y las necrosis, considero yo, y también está la biografía, que son las dos causas más importantes de fracaso del tratamiento inicial percutáneo. La presencia, cuando drenamos, por ejemplo, una colección asociada a un tumor, o cuando drenamos colecciones que subyacentemente hay un componente de necrosis, por ejemplo, en aquellos casos donde drenamos necrosis pancráticas, que pueden llevar al fracaso, por lo menos, del tratamiento inicial. Con respecto al manejo de las colecciones que están asociadas a detritus, sangre, material muy viscoso, etcétera, existen en la bibliografía, o por lo menos resumido, en dos tipos de procedimientos. Aquellos que están relacionados con la colocación de nuevos catéteres para poder lavar esas cavidades con contenido viscoso, con sangre, con coágulos, en las cuales puedo colocar un segundo drenaje, eso es lo que tratamos de hacer nosotros, generalmente hacemos nosotros, un segundo drenaje ya sea por otra punción o por el mismo orificio, y en general estos drenajes tratamos de recambiarlos y colocar catéteres de mayor calibre. La otra posibilidad, y que también está descrita, es la colocación de catéteres con más fenezo. Hay algunos autores que prefieren esto, el argumento por el cual defienden esta postura es que aumentar la cantidad de orificios aumentaría la superficie de aspiración o de drenaje, sin embargo, lo que yo considero que esto no es así, porque el drenaje va a terminar en un embudo que va a ser el diámetro original del cuerpo del catéter. Nosotros preferimos aumentar la cantidad de catéteres y aumentar el diámetro de los catéteres para tratar estas cavidades, por ejemplo, los hematomas, por ejemplo, aquellas cavidades que tienen un líquido muy espeso, etc. A discutir respecto de esto, bueno, ¿qué calibres utilizamos? Hay mucho escrito sobre esto, obviamente que casi todos prefieren que en aquellas cavidades que tienen contenidos muy espesos utilizar mayores calibres, de hecho recambiar los catéteres y poner mayor cantidad de catéteres. El timing operatorio también está a discutir cuándo uno realiza un recambio de un catéter y cuándo mantiene el mismo y lava un poco más. Y respecto a esto que acabo de decir, lavar un poco más, lavar un poco menos, el manejo post-drenaje. Pero eso no es lo que nos incumbe en esta charla, por eso lo vamos a dejar un poquito de lado, si bien no estaba mal hablarlo o hacer una mención. Respecto de este tipo de cavidades, contenido viscoso, sangre, hay mucho escrito también sobre la utilización de fibrinolíticos. Los fibrinolíticos lo que hacen es acelerar un proceso que indefectiblemente uno, con un buen manejo de una cavidad, con buenos drenajes, con un buen lavado, va a lograr el mismo resultado. Solo que con los fibrinolíticos va a estar demostrado, sí, que se acortan mucho los tiempos. Eso es lo único que tengo que decir. Con los fibrinolíticos se pueden utilizar, nosotros no los utilizamos, pero sí es verdad que todas las publicaciones que hablan, la variable en la cual influyen es en el tiempo post-drenaje, en la resolución total del problema. Y ahora sí, como último punto relacionado a aquellas colecciones que son complejas, porque tienen algún factor que los condiciona como complejas, es la fístula. Las fístulas en general, nosotros hacemos el diagnóstico de una colección asociada a fístula, una vez que drenamos una colección y posteriormente sospechamos la presencia de una fístula y la objetivamos mediante nosotros, por lo menos, mediante un estudio dinámico contrastado que es una fístulografía a través del trayecto que logramos con el catéster. Eso es lo que nosotros llamamos el complejo absceso-fístula. El complejo absceso-fístula es un complejo que si bien nosotros lo llamamos así, está descrito en la bibliografía y hay una asociación en general descripta de aquellos abscesos, aquellas fístulas que son diagnosticadas, el 44% de ellas está asociado en algún momento con alguna colección intraabdominal o intraabdominopelviana. Y en general, estos abscesos se generan, o por lo menos está descrito en el 75% o el 85% de los casos. ¿Y cómo podemos tratar estos complejos abscesos-fístulas para llamarlo así? De ahora más lo vamos a llamar así. Bueno, un manejo conservador, aquí hay una fístula postoperatoria que sale un líquido por un drenaje, que sospechamos una fístula, una nutrición adecuada, una buena nutrición y esperar a que esto se solucione. El tratamiento conservador es un tratamiento válido, es un tratamiento que tiene su indicación en el caso de que aquellos pacientes no tengan una colección para drenar y que tengan una buena, un buen performance o no haya respuesta inflamatoria que requiera alguna intervención. El intervencionismo percutáneo, que es lo que vamos a ver, la terapia endoscópica, en algunos casos, donde podemos trabajar conjuntamente con el intervencionismo percutáneo y la resolución quirúrgica. Básicamente, en el intervencionismo percutáneo yo encontré esta frase que es lo que resume un poco qué es lo que hacemos en el intervencionismo con aquellas colecciones abdominopelvianas que están asociadas a fístulas. Drenar, canular y disminuir el calibre de los trayectos. En la bibliografía en general está esta terapéutica, en el caso de colecciones asociadas a fístulas, hay entre un 57 y un 100% global de éxito terapéutico. Pongo 88 porque estoy citando este trabajo en el cual ponen en 88, en nuestra casística es más o menos similar entre 85 y 87% de un éxito terapéutico. El problema de esta terapéutica es que y que nosotros también tenemos este problema es la cantidad de días que nos lleva tratar a estos pacientes hasta el final. Una media de 70 días, nosotros tenemos una media de 5 drenajes pero aproximadamente sí de 70, 80 días. ¿Y qué es lo que hacemos en esta terapéutica o en este concepto de drenar, canular y disminuir el trayecto de los catéteres? Nosotros sabemos que tenemos una colección, sabemos que tenemos una colección porque inicialmente drenamos a un paciente post-operatorio o no, con una imagen tomográfica o ecográfica con una clínica compatible, con una clínica que nos hablaba de respuesta inflamatoria. Posterior a eso hicimos una semiología del catéter y observamos que había un líquido que salía de por ese catéter que nos hacía sospechar una fístula y posterior a ello diagnosticamos la fístula mediante una fístulografía. Nosotros drenamos la colección inicialmente pero en segundo tiempo lo que hacemos o lo que proponemos o lo que se propone dentro de este concepto es canular la fístula. Ahora lo vamos a ver muy bien por qué. Básicamente lo que una vez que nosotros drenamos la cavidad nosotros la colección nosotros interpretamos que en el contexto de esta fístula o en la anatomía de toda esa fístula esta colección que drenamos se va a convertir o se convierte en una cavidad intermedia y el trayecto es un trayecto fístuloso que comunica el orificio primario con la piel. Nosotros lo que hacemos es tratar de intentar canular ese orificio primario a través del trayecto fístuloso. Existen casos perdón existen casos en los cuales esta canulación es sencilla existen cosas en los cuales esta canulación no es sencilla pero básicamente en un caso real este es el drenaje el drenaje primer diapositivo en el primer foto el drenaje de la colección abdominal donde nosotros disminuimos la respuesta inflamatoria del paciente sacamos al paciente de la sepsis. Y el segundo punto diagnosticar la fístula una vez que hacemos la semiología del catéter y observamos que el líquido que sale puede corresponder a una fístula mediante la fístulografía hacemos el diagnóstico del trayecto fístuloso del orificio primario y el tercer paso es canular el drenaje primero el diagnóstico y la caracterización de todo el trayecto fístuloso asociado también a una cavidad intermedia y en tercer punto canular ese trayecto y dejar un catéter en la cavidad intermedia canulamos el trayecto pero no nos olvidamos de la cavidad intermedia un concepto primer concepto básico no hay fístula por más bien canulada que esté que tenga dentro de su trayecto fístuloso una cavidad intermedia que llegue a buen puerto si nosotros no tratamos la cavidad intermedia de la misma forma o con el mismo vigor con el que tratamos que intentamos canular el trayecto el tratamiento no va a funcionar entonces ¿qué es lo que tratamos de hacer? bueno a veces lo que tenemos es un orificio fístuloso que se vierte contenido a la cavidad que nosotros lo diagnosticamos como una cavidad abdominal pero en realidad es una fístula asociada a una colección que cuando nosotros lo drenamos va a ser una cavidad intermedia o nos va a convertir en una cavidad intermedia nosotros también lo que podemos hacer además de colocar el drenaje en aquellos casos en aquellos casos donde hay un drenaje quirúrgico por ejemplo o hay un drenaje por necesidad de esta cavidad hacia el exterior nosotros podemos también utilizar este trayecto y utilizarlo para canular el orificio ¿por qué canulamos el orificio? bueno porque nosotros lo que tenemos que evitar es que el orificio primario alimente la fístula tanto en el trayecto fístuloso pero principalmente la cavidad intermedia por tanto nosotros lo que queremos hacer es comunicar directamente el orificio primario con con el exterior eso se llama vehiculizar o controlar el orificio primario adecuadamente evitando que el contenido pase a la cavidad intermedia pero la cavidad intermedia también la tenemos que tener ordenada muchas veces utilizamos este orificio fístuloso quirúrgico porque tenía el catécto el drenaje quirúrgico porque esa cavidad muchas veces se drena por necesidad a veces la utilizamos para poder canular ya sea o la cavidad intermedia o poder canular el orificio primario acá tenemos la cavidad intermedia el trayecto en el cual estaba el drenaje quirúrgico previo la cavidad intermedia el trayecto fístuloso y el orificio primario que en este caso canula con el recto sí lo que nosotros podemos hacer utilizando estas dos es primero drenamos por vía tomográfica esta cavidad pero utilizamos el trayecto del drenaje quirúrgico para poder canular esta fístula y poder canular el orificio primario este es el caso real que acabamos de ver el trayecto fístuloso del drenaje quirúrgico el trayecto fístuloso que comunica la cavidad intermedia con el recto sigma la cavidad drenada por por vía precutánea y la colocación del drenaje hacia el orificio fístuloso con eso lo que nosotros tratamos de controlar es controlar el débito del orificio primario y por otro lado también controlar la cavidad intermedia la cavidad intermedia que es lo que queremos lograr queremos lograr que esa cavidad intermedia desaparezca y que el trayecto fístuloso sea lo más rectilíneo posible el trayecto fístuloso tiene que ser lo más rectilíneo posible evitando que no tenga cavidades intermedias y lo más corto posible lo más corto posible bueno muchas veces no podemos lograrlo a veces sí podemos lograrlo cuando tiene trayectos muy largos y nosotros podemos intervenir en la cavidad intermedia acortando el trayecto fístuloso o sea vehiculizando el trayecto fístuloso por donde nosotros lo queremos no por donde fue inicialmente por ejemplo en este caso en este caso lo que nosotros hicimos teníamos una colección entre el estómago esto es una manga gástrica entre el estómago entre el estómago perdón y el hígado izquierdo nosotros pudimos nosotros pudimos hacer es acortar el trayecto fístuloso entre el orificio primario y la piel colocando un lunaje lo más cercano posible de la piel al orificio probable de fístula logramos objetivar una cavidad intermedia por fuera de la manga gástrica logramos observar el orificio primario colocar un catéter en la cavidad intermedia y así tratarlo como tratamos siempre canulando el orificio primario y colocando un catéter en la cavidad intermedia logrando así con el tiempo lavando esa cavidad intermedia haciendo que esa cavidad intermedia por más que tenía un stent seguía saliendo líquido del tubo digestivo y logrando que la cavidad intermedia cada vez desaparezca un poco más y logrando un trayecto lo más lineal posible sin cavidades intermedias y así esa fístula se pudo controlar a mí me gusta a mí me gusta llevar las variables que influyen en la persistencia de una fístula a una fórmula básica que es que tanto la presencia del orificio primario por ejemplo un orificio primario de gran tamaño la presencia de cavidades intermedias y la presencia de un gradiente importante entre el orificio primario y la piel van a redundar en la persistencia de una fístula por tanto esto quiere decir que nosotros si queremos impactar en esa fístula y lograr controlarla por lo menos controlarla y después tratarla y curarla tenemos que impactar en el orificio primario captar en la cavidad intermedia y captar también en el gradiente que existe entre el orificio primario y la piel esto es todo lo que acabamos diciendo pero lo resumimos de esta manera nosotros diagnosticamos una colección en función de la clínica del paciente y las imágenes que obtenemos del paciente y luego del drenaje observamos que existe una fístula posteriormente del drenaje eso se convierte en lo que es el tratamiento de una fístula en una cavidad intermedia y ahí medimos el débito del orificio primario el orificio primario acá nos va a interesar en función de bueno cuánta cantidad de líquido no es lo mismo tratar un paciente que tiene 50 centímetros cúbicos de líquido por una fístula que un paciente que tiene 500 centímetros cúbicos de una fístula les adelanto que aquellos pacientes y eso en todas las bibliografías tratadas por esta técnica o por vía intervencionista aquellos pacientes que tienen fístulas con alto débito la resolución tarda mucho más que en aquellos pacientes con bajo débito eso es una obviedad pero está escrito y está aprobado por tanto nosotros lo que tenemos que hacer es si queremos tratar esta fístula asociada a una colección o a una cavidad intermedia ya una vez lograda es impactar en el débito tratar la cavidad intermedia y eventualmente también como dijimos podemos impactar o podemos tratar o podemos actuar sobre el orificio primario muchos creen que actuando solamente sobre el orificio primario sin todo lo que les acabo de decir colocando stents van a poder tratar este tipo de fístulas complejas negativo nos funciona impactar solamente sobre una sola de las variables una de las variables de una fístula compleja hay que tratar sobre todas las variables si uno luego de tratar adecuadamente la cavidad intermedia de canular adecuadamente el trayecto fístuloso del orificio primario posterior a eso quiere colocar un stent por supuesto va a funcionar va a andar bien y puede ayudar acortando los tiempos pero no es la causa de la solución de este tipo de fístulas la colocación del stent es el tratamiento íntegro de las tres variables que les acabo de decir el orificio primario por supuesto la presencia de cavidad intermedia y el gradiente entre el orificio primario y la piel fíjense no es lo mismo un orificio primario el que está asociado a un colon que un orificio primario que está asociado a una manga gástrica de este calibre ustedes saben que las mangas gástricas además de cambiar la dinámica de las presiones dentro de la cavidad gástrica tienen un alto reflujo dodeno gástrico que hacen que en función del flujo el gradiente entre el orificio primario y la piel sea mayor que en cualquiera de las otras fístulas por supuesto asociado a una cavidad intermedia esta es una fístula tremendamente difícil de tratar a diferencia de esta que quizá una fístula con bajo débito una fístula con bajo débito con una cavidad intermedia muy tratable y con un trayecto fístuloso no muy no muy largo orificio primario cavidades intermedias lo ideal es en este tipo de pacientes que puede ser una manga gástrica lograr tener este tipo de trayecto un trayecto no muy largo si asociado a las presiones negativas del tórax muy probablemente eso puede redundar negativamente pero un trayecto lineal sin cavidades intermedias esto sería lo ideal de poder tener pero no siempre pasa lo mismo por otro lado también la diferencia entre los dos casos un caso en el cual el catéter colocado inicialmente está muy cercano al edificio primario de la pístula y el catéter colocado inicialmente está muy alejado del sitio de probabilidad de la pístula con una cavidad intermedia subfrénica izquierda que está asociado a los movimientos de presiones negativas que se generan por los movimientos del diafragma eso hace que se complejice muchísimo un concepto importante acá cuando uno inicia un tratamiento de una colección abdominal y sospecha inicialmente una pístula asociada uno tiene que tratar de colocar el catéter inicial al sitio probable de fístula al sitio probable de inicio de fístula o de orificio primario más probable en este caso era la manga gástrica que estaba filtrando otras estrategias para el cierre del tracto fístuloso ya lo dijimos la colocación de stents en el tubo digestivo los adhesivos biológicos los plas biológicos los adhesivos de fibrina también que se pueden colocar por vía tanto percutánea como endoscópica en el trayecto fístuloso pero les vuelvo a repetir esto solamente para impactar en una de las variables si uno coloca plas de fibrina dentro del trayecto fístuloso y no trató la cavidad intermedia eso está condenado a no funcionar por otro lado también los análogos de la somatostatina ya se utilizan más los análogos más que la somatostatina que tiene una vida de medida muy corta esto lo que sirve también es para cortar los tiempos en aquellos casos en los cuales hay un débito persistentemente alto nosotros lo utilizamos solamente en aquellos casos donde queremos acortar los tiempos y donde ya sabemos que tenemos controladas todas las variables repito cuando ya sabemos que están todas las variables controladas utilizamos análogos de la somatostatina para poder tratar por ejemplo fístulas pancreácticas pero en la práctica diaria lo que más a lo que más nos lo que más vemos que es un drenaje colocado en una cavidad un drenaje colocado en una colección postoperatorio y que el catéter y que el catéter siga purulento este es el desafío más importante ¿por qué? porque lo que no podemos ver es que material específico está saliendo solamente vemos pus la sangre puede ser pus la bilis puede ser pus el material de tubo digestivo puede ser pus el líquido pancreático puede convertirse en pus todo puede convertirse en pus si está asociado a la presencia de una cavidad intermedia cuando yo tengo pus saliendo de un trayecto fístuloso quiere decir que o hay todavía necrosis o hay todavía cavidad intermedia pero ojo eso si nosotros diagnosticamos una fístula también puede estar puede ser una cavidad insuficientemente drenada la presencia de un cuerpo extraño un oblito por ejemplo la presencia de necrosis o la presencia de tumor muchas veces lo que nosotros drenamos es un tumor oxidado le colocamos un catéter de drenaje y sigue saliendo pus sigue saliendo pus sigue saliendo pus hasta incluso le podemos hacer una fístulografía y haya comunicación con el tubo digestivo ahí tenemos que tener mucho cuidado porque el hecho que haya un tumor subyacente es una causa de fracaso por más que nosotros hagamos todo lo que tengamos que hacer controlando todas las variables que tenemos que controlar en estos tratamientos acá lo que nos va a ayudar cuando sale pus cuando sigue saliendo el precedente pus es una fístulografía porque cuidado nosotros podemos obtener pus y que haya que siga pus constantemente del drenaje no quiere decir que está asociado a una fístula no quiere decir que está asociado a una fístula la fístulografía a veces por ejemplo como en este caso nos puede observar que sale pus por este catéter pero puede estar asociado por ejemplo a necrosis pero también puede estar asociado a qué puede estar asociado a una fístula pancrática uno drena una colección cercana a una a la cola del páncreas posterior a una esplenectomía y posteriormente puede seguir saliendo pus porque puede haber una fístula pancrática asociado a necrosis peripancrática y eso en un catéter que está colocado lejano al sitio de la fístula puede ser que constantemente siga saliendo pus el pus nos tiene que hacer sospechar de que hay una cavidad intermedia o que hay necrosis en este caso por lo menos lo que podemos hacer sí es impactar en el orificio primario de la fístula que es el páncreas podemos darle algún análogo de la somatrostatina podemos tratar la cavidad intermedia con un catéter de enaje y podemos llevar el catéter por lo menos lo más cercano posible al sitio de inicio de fístula e incluso podemos tratar lavando este retroperitoneo con más catéteres si hay algún componente como acá veo de necrosis en este caso es un caso biliar es un caso de un colperitoneo que fue drenado inicialmente con la colocación de un catéter en este gran contenido de bilis se colocó un catéter ahí en ese lugar pero el sitio probable de fístula no es ese si yo tengo un colperitoneo el sitio probable de fístula seguramente va a ser cercano al ilio biliar por tanto es obligación prácticamente del intervencionista pensar en eso y colocar un catéter lo más cercano posible al sitio de fístula ¿por qué? porque si yo coloco un catéter solamente en el sulfrónico izquierdo voy a estar muy lejos voy a tener una gran cavidad intermedia y muy probablemente siga saliendo bilis por el sitio de orificio primario de fístula pero si yo tengo un catéter cercano al orificio primario de fístula lo que yo puedo hacer es controlar por lo menos esa fístula dirigir y vehiculizar adecuadamente esa fístula sin que el contenido que se vierta fuera de la vía biliar vaya a una cavidad intermedia vehiculizar adecuadamente y después hacer un diagnóstico por ejemplo en este caso de una litiasis residual luego de una fístulografía a través de este mismo catéter eso se soluciona con una con una CPR retirando el lito vehiculizando adecuadamente el la fístula eso se soluciona sin ningún tipo de problema pero muy bien cuando nosotros nos paramos frente a una colección que drenamos y a cualquier colección que uno drena uno tiene que hacer este pensamiento lógico siempre siempre primero lo que dijimos y es algo que nosotros vamos a poder solucionar pero luego de eso y que decidimos tratarlo la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es lo que drene? la información inicial de qué es lo que drenamos es muy importante para pensar en causas posibles porque pensar en causas posibles nos va a hacer tomar las decisiones posteriores tanto a terapéuticas ulteriores como a métodos diagnósticos posteriores ¿de dónde viene lo que drené? ¿sale materia fecal? ¿sale pus? ¿sale líquido biliar? ¿sale líquido entérico? hacer la semiología de lo que drené inicialmente me puede permitir saber cuáles son los sitios posibles de inicio de fístula ¿dónde está el orificio primario? esto nos va a permitir dar pronósticos o realizar nuevos estudios luego que ya lo drené y que ya está la fístula instaurada o no y tengo un catéter que da un débito diario sea cual fuere tengo que volverme a hacerme la pregunta de ¿qué es lo que drena? porque inicialmente yo puedo drenar pus pero luego el pus puede drenar estoy dando ejemplos a un líquido entérico o un líquido fecaloide ¿y cuánto es lo que sigue drenando? la semiología del drenaje en este punto es muy importante el débito del drenaje que se mantiene estable generalmente está asociado a alguna entre comillas a alguna canilla que está persistentemente abierta y que este drenaje le está recolectando por tanto estamos frente a una fístula que se instauró y lo más importante de todos es evaluar y hacer diagnóstico nosotros de cuándo es el momento en el cual se estabiliza el débito porque no es lo mismo que de 300 400 perdón 400 300 200 150 que quede todos los días 200 y ahí nos volvemos a hacer la pregunta ¿y de dónde viene esto que sigue drenando? ¿por qué esto? ¿por qué esto nos va a justificar procedimientos futuros métodos diagnósticos futuros nos va a justificar nuevas terapéuticas etcétera? y por último último dato última pregunta que nos tenemos que hacer ¿cuánto tiempo seguirá drenando? ¿y podré resolverlo? y acá está la gran pregunta ¿podré resolverlo o tengo que hacer un step up? ¿o tengo que ir a hacer otro procedimiento asociado al intervencionismo? ¿o tengo que cambiar la estrategia? acá es el momento en el cual yo o por lo menos la experiencia tiene que decirte bueno ahora es momento de recambiar catéteres ahora es momento de colocar catéteres más gruesos ahora es momento de disminuir el tamaño de los catéteres en general nosotros cuando disminuimos el tamaño del catéter es aquel momento en el cual vuelvo a repetir se estabiliza el débito del drenaje se estabiliza en cuanto a la cantidad de líquido o la cantidad de material que saca por día cuando se estabiliza ese procedimiento nosotros empezamos a disminuir el débito del el diámetro de los drenajes y volvemos a la diapositiva anterior ¿por qué? bueno porque en muchos casos nosotros resolvemos inicialmente con un catéter las correcciones en otros casos con nuevos drenajes o como dijimos recién y acabamos de decir en la diapositiva anterior algunas terapéuticas que ayuden a la resolución por ejemplo recambiar los catéteres colocación de stents por ejemplo en la vía biliar realización de papilotomías endoscópicas drenajes biliar etcétera pero existen algunos casos en los cuales tenemos que hacer un step up y ir a la ayuda de la cirugía abierta o la paroscópica en aquellos casos en los que no podemos resolver ¿existen casos en los cuales no podemos resolver? bueno sí existe una definición muy clásica de esta bibliografía que yo les comentaba inicialmente de hace 30 años en lo cual se dice que el fracaso del tratamiento percutáneo son aquellas colecciones no de nada con o sin presencia de sepsis o absceso recurrente en la misma localización inicial o dentro del año y la verdad que yo les diría que además de estas tres posibilidades que pueden hacer fracasar el linaje percutáneo que son las más las más conocidas que son las colecciones multiloculadas la viscosidad del contenido la presencia de fístulas pero como les comenté esto es muy variable y muy relativo porque las colecciones multiloculadas se pueden tratar la viscosidad del contenido se puede tratar también o se puede tomar medidas respecto de ello y el tratamiento de las fístulas como lo vimos recién también yo agregaría que el fracaso del linaje percutáneo también está asociado a fallas en los timings en los timings en los cuales nosotros hacemos los recambios quizás dejamos mucho tiempo sin recambiar un catéter quizás no cambiamos por el catéter adecuado quizás no utilizamos la táctica adecuada o la técnica adecuada para poder tratar por ejemplo una fístula asociada a una colección como les dije por ejemplo no pensar en trayectos en trayectos cortos no tratar adecuadamente una una cavidad intermedia no actuar sobre un orificio primario de gran tamaño o con un débito muy alto etcétera otro otro otras causas de fracasos que yo podría agregar son el error diagnóstico y el error diagnóstico es lo que nosotros como intervencionistas intervencionistas vemos con mayor frecuencia en la práctica diaria el diagnóstico erróneo o por sobre todas las cosas el subdiagnóstico y la presencia vuelvo a repetir la presencia de cuerpo extraño o de necrosis también es una causa muy importante le diría que las causas por lo menos más importantes en tomar la decisión de hacer un step up e ir por ejemplo a a otro tipo de resolución que puede ser una resolución abierta a la paroscopia y bueno terminamos con la parte más técnica siempre en mi militancia de intervencionismo del intervencionismo hago este comentario que el intervencionismo puede ser una herramienta para el cirujano general de hecho los que hacemos intervencionismo tratamos de que el cirujano general tenga esto como una herramienta que lo pueda hacer que también pero por sobre todas las cosas no que lo pueda hacer sino que lo pueda pensar y lo pueda tener dentro de su arsenal terapéutico a la hora de tratar sus pacientes y por otro lado también puede ser una especialidad quirúrgica radiológica no lo es aclaro no lo es pero no lo es todavía si bien existen un montón de no la verdad que no hay tantos como querríamos pero existen programas de formación de posgrados en el intervencionismo ya sea en el exterior o aquí en nuestro en nuestro país esta es una larga carrera que hace ya varios años referentes de nuestro de nuestro mundo quirúrgico cirujanos todos han desarrollado el intervencionismo una especialidad inicialmente radiológica la han convertido en quirúrgica radiológica el doctor Mariano Jiménez con quien yo me he formado el doctor Juan Álvaro Rodríguez Francisco Suárez Sanzorena el doctor Juan Pecol han sido por lo menos mis predecesores gracias a ellos el intervencionismo es una especialidad quirúrgica radiológica en este país y nosotros seguimos sus pasos tratando de darle un mayor un upgrade por lo menos a los programas formativos para lograr en un futuro no muy lejano espero una especialidad reconocida por el ministerio de salud que todavía no lo es si bien es una disciplina muy reconocida pero no lo es una especialidad como tal San Agustín decía que si al final la batalla no te encuentra triunfador que al menos te encuentres luchando eso es lo que tratamos de hacer así que bueno quiero agradecer nuevamente muchísimas gracias al comité de cirugía evidenoscópica y mininvasiva de la asociación argentina de cirugía a Nacho y a todos los presentes a todo el auditorio dejo abierto Nacho por si quieren abrir los comentarios y la discusión Pablo gracias por esta presentación la verdad muy interesante muy arrequilladora como siempre a todos los presentes que quieran realizar consulta lo pueden hacer a través del chat así podemos ir respondiendo cualquier inquietud y a los miembros del panel si quieren realizar algún comentario alguna pregunta Juan Pablo cero el micrófono bueno Pablo felicitaciones por la charla la verdad que en este ratito nos regalaste un montón de datos y una experiencia enorme como vos mencionaste hay muchos la mayoría de los casos se tratan muy fácil con un drenaje y las fístulas agotan enseguida pero queda ese personaje ese porcentaje de casos complejos que ahí es donde hay que empezar a utilizar todos estos recursos que vos fuiste mencionando tratar la cabida intermedia calcular el trayecto la verdad que me pareció buenísimo me llevo varias cosas para mi práctica me gustó una parte que yo también he notado que a veces uno puede adelantarse al devenir y pensar no solo drenar sino por donde drenar de dejar cerca el drenaje y yo a veces he notado por ejemplo elegir un sitio favorable para el drenaje por ejemplo un posoperatorio en un paciente que tiene una laparotomía medio de dicente quizás uno la tiene fácil para drenarlo por la laparotomía pero probablemente en ese tejido de dicente y con poco poco tejido de soporte difícilmente eso logre cicatrizar y quizás uno puede elegir drenar por un trayecto de pared más sano donde aparte va a quedar el drenaje mejor fijado y todo y va a tener muchas más chances de desear así que bueno excelente gracias por la presentación perdón hago un comentario hago un comentario la elección bueno esto a lo mejor es un poco fanatismo mío pero la elección del sitio de punción es un capítulo enorme o sea podríamos dar yo podría estar hablando discutiendo no hablando pero podría estar discutiendo un día entero de lo que es elección del sitio de acceso porque tiene un montón de variables a tener en cuenta quizás muchas nacidas de mi imaginación o mi fanatismo pero muchas muchas se pueden digamos explicar con argumentos muy válidos pero la elección del sitio de punción de acceso es fundamental fundamental en las cosas más sencillas no se nota pero en lo que es complejo sí excelente Pablo la presentación coincido con con todos los los conceptos que que mostraste creo que muchas veces uno no sospecha la fístula por el débito sino que es como vos decís ese catéter que sigue viniendo purulento después de tres cuatro cinco días que uno drenó inicialmente y bueno siempre hay que tener en mente la fístulografía inicialmente aparte muchas veces no vemos el trayecto fístuloso sobre todo cuando son fístulas de muy bajo débito y recién cuando logramos drenar la cavidad de esa intermedia podemos poner de manifiesto el trayecto fístuloso muchas veces combinado a veces no lo podemos ver por el catéter al hacer la fístulografía y si cuando le damos por ejemplo al paciente contraste oral y vemos que se tiñe el trayecto y siempre hay que tener en cuenta eso de poder abordar la fístula desde dos lugares tanto para ponerla en evidencia como a veces para tratarla y ahí preguntaban en el chat el tema de por qué dejar el catéter dentro de la fístula y bueno la idea es justamente eso tratar de eliminar cualquier cavidad intermedia y una vez que uno tiene controlada esa cavidad intermedia que en cierta manera hace persistir la fístula porque pensemos que es una zona donde esa fístula está bañada por un líquido purulento y en ese en ese contexto difícil que cierre cualquier fístula entonces la idea es secar un poco esa cavidad intermedia con un drenaje bien afrontado incluso dentro de la fístula y una vez que eso está controlado empezar a retirar y a disminuir el diámetro del catéter y siempre tener mucha calma porque esto no es algo que se va a solucionar un día para el otro sobre todo que muchas veces son pacientes que están hipoalbuminémicos entonces hasta que no los tengamos bien nutricionalmente hay que aguantarlos con los drenajes e ir esperando si el estado general del paciente es bueno la fístula está dirigida la cavidad intermedia está controlada hay que ir dándole tiempo y por supuesto y si no es una neoplasia debería cerrar bien 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 si eso es justamente que estaba en el chat y quería recalcar eso que había dicho Pablo el tema de la importancia de la fístula dirigida eso es fundamental una vez que tenemos la fístula dirigida que nosotros controlamos hacia donde va podemos mejorar todos los otros aspectos del paciente combinar otros métodos y de esa forma podemos llegar a tratar el orificio primario eso era algo que quería aclarar que lo habían preguntado en el chat y después hablando también un poquito del tema del uso de los catéteres con más fenestras o múltiples catéteres Ariel se cortó lo mismo que dijo Pablo es el diámetro hola si, si se escucha hola ahora se escucha lo que se escucha generalmente es el diámetro de las fenestras que son múltiples catéteres que un catéter con más con más fenestras o inclusive distintos diámetros de catéteres a un y muy bueno Pablo te quería agradecer eso yo quería hacer un comentario que respecto a lo que dijo Cecilia que yo no lo pude poner en la charla porque no parecía muy académico pero una variable tremendamente importante pero terriblemente importante en ese tratamiento es la paciencia que no se puede objetivar que no la podemos mensurar ni tampoco argumentar con ciencia para poder poner una presentación pero son esos aspectos que a lo mejor te dan durante muchos años saber cuánto es por lo menos la cuota de paciencia que uno tiene que tener en este tipo de tratamiento quería hacer ese comentario por fuera de la charla para que no piensen que era de la misma charla pero es fundamental eso que dijo Cecilia no quería dejarlo pasar bien tenés una pregunta desde Mendoza Pablo el doctor Disico pregunta ¿cómo hacés para elegir el diámetro del catéter o del stent que vas a utilizar? Básicamente el primer approach si es un líquido que sale fácil el primer approach no utilizamos un catéter grueso de entrada y esto vuelvo a repetir hay un montón de variables por el cual puedo justificarlo si es un líquido que es fluido con un catéter de 10-12 French me alcanza porque yo lo que quiero hacer inicialmente no es tratar ni una fístula no es tratar curar absolutamente nada yo lo que quiero hacer inicialmente las primeras 24-48 horas es sacar al paciente de la respuesta inflamatoria sacar al paciente el foco que me genere la respuesta inflamatoria si con un catéter de 10 yo considero que puedo evacuar todo le pongo un catéter de 10 digamos un argumento válido es el paciente tiene que tener también confort el paciente tiene que ser mi aliado yo le puedo poner de entrada a un paciente un catéter de 24 French y tiene un líquido que podría salir tranquilamente por un catéter de 10 ahora bien si después 24 horas después 48 horas después yo veo que necesito tratar necrosis un líquido más viscoso o tengo que tratar una fístula etcétera bueno ahí es otra cosa ahí yo puedo programar recambiar el catéter y colocarle un catéter un poco más grueso por ejemplo 24 French 20 French 18 French a un paciente que tengo que tratar la necrosis ¿ok? tengo que tratar una cavidad intermedia bueno le pongo dos catéteres por lo menos de 12 14 eso es otra cosa porque yo ahora ahí estoy pensando en la cavidad intermedia inicialmente estaba tratando estaba pensando en el líquido que tengo que sacar para controlar al paciente su respuesta inflamatoria su sepsis bien buenísimo algún comentario alguna pregunta más de los presentes doctores si no pasamos directamente a los casos clínicos Juan quería comentar algo ahí Nacho Juan ¿hola? ¿hola? no está silenciado no sé si me escuchan ahí ahora sí bueno felicito al doctor Córdoba realmente una clase magistral que nosotros aprendimos con él en esta charla y voy a destacar una cosa sola porque no es imposible agregar algo a una clase tan buena que lo dijo el doctor que es una especialidad que empezó con los imaginólogos y hoy los cirujanos estamos tomando cada vez más protagonismo espero que no haya ningún imaginólogo por lo que voy a decir pero es una especialidad que requiere de un cirujano o de un médico clínico que siga al paciente porque esto no es poner el drenaje e irse el manejo posterior de la colocación de un drenaje lo ponen también los imaginólogos o mejor que nosotros pero después el seguimiento del paciente el cambio de catéteres la colocación de guías todo este manejo que la presentación es fundamental tiene que tener el paciente un médico un cirujano que conozca la patología las enfermedades en general nosotros somos cirujanos son enfermedades o patologías que nosotros manejamos bien que las entendemos y que no tenemos el apuro de solucionar ya al paciente y el seguimiento es todo el uso de y me parece que nada más felicitarlo nuevamente por la presentación que aprendimos mucho gracias Juan Pablo tenés dos preguntas más desde Comodoro Rivadavia el doctor Rangel pregunta ¿cómo accedés al orificio fistuloso luego del tratamiento de la cavidad? y después hay otra pregunta también que dice ¿qué aspectos técnicos tenés para el recambio de los catéteres? ¿cómo hacés para no parar el trayecto? si usás radioscopía ¿qué alambre usás? todos aspectos más técnicos sobre el mismo tema sí es un aspecto muy técnico utilizamos radioscopa la primera pregunta ¿cómo canulamos el trayecto fistuloso para llegar al orificio primario? el primer punto no es necesario llegar hasta no es necesario meter el catéter dentro del tubo digestivo con que esté asomado ahí al orificio primario y que todo el líquido que salga lo tome el catéter con eso alcanza primer punto segundo punto ¿cómo hacemos? utilizamos la radioscopía y vamos con una guía y un catéter direccionador llegando a través del trayecto que ya se logró por la fistula nosotros vamos en forma retrógrada hacia el orificio primario con una guía y un direccionador utilizando radioscopía y en el recambio de catéter lo que hacemos es tratamos de utilizar el mismo trayecto si el trayecto es favorable utilizamos el mismo trayecto retiramos el catéter sobre una guía colocamos un introductor de 7 frames o más por ese mismo introductor pasamos dos alambres o dos guías y dilatamos el trayecto a 24 o 20 o lo que sea y ponemos dos catéteres un catéter por cada guía eso es lo que hacemos y eso en general lo hacemos con guía radioscópica lo hacemos con guía radioscópica porque bueno porque nos da más seguridad a la hora de de colocar y sobre todo desplegar las guías muchas veces nosotros cuando tratamos una cavidad intermedia la guía tiene que estar correcta bueno también ese es otro capítulo enorme que es cómo controlar una cavidad intermedia no se controla tirando dos catéteres adentro no de ninguna manera porque las cavidades intermedias nunca son una pelota un globito siempre tienen loculaciones y a esas loculaciones hay que llegar porque si no se llegan a esas loculaciones es una causa de fracaso yo desinflo un globo pero me queda una loculación y al desinflar ese globo esa loculación queda aislada cuidado con eso entonces inicialmente hay que controlar adecuadamente las cavidades intermedia no digo más porque si no me sigo extendiendo pero básicamente era eso bien fantástico pasemos a discutir un poco los casos clínicos que nos trajeron desde Bolivia y Uruguay Diego querés comenzar con tu caso clínico comienzo bueno antes que nada muchas gracias al doctor Ignacio Herrero y a todo el comité de cirugía videnoscópica y mininvasiva por la invitación a este seminario para mí es un placer acompañarlos y presentarles un caso que hemos tenido en nuestra experiencia aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Bolivia le voy a comentar el caso de una paciente femenina de 23 años de edad ocupación estudiante de medicina en ese momento que la conocimos es una paciente con bastante antecedente quirúrgico al momento que nosotros la conocimos que hicimos la entrevista con la paciente ella refería a tener 16 cirugías previas entre las parotomías exploratorias en una oportunidad ingresó a quirófano por una oclusión intestinal se hizo resección de una parte del colon y finalmente ella terminó sufugó la sutura que se realizó terminó en una ilostomía bastante limpieza quirúrgica cirugía por bridas y adherencias es decir bastantes antecedentes quirúrgicos primeramente nosotros la vimos para hacer una biopsia de una masa que tenía en región previsical y el resultado que dio en ese entonces fue una endometriosis de origen bueno una endometriosis abdominal cuando consulta esta paciente la paciente presentaba dismenorrea dolor en hipogastrio fiebre leucocitosis y esto asociado a la salida de secreción purulenta a través de la cicatriz de una laparotomía mediana infromilical ese era el motivo de consulta esta es la curva térmica de los días previos a que intervenimos a esta paciente también con demostración de acceso de los lóbulos blancos entonces en esta imagen he tratado de graficar que fue lo que vimos interpretado acá tenemos la vejiga en este corte una colección presacra la cual hacía un trayecto fistuloso prácticamente por debajo de la vejiga y mensualmente acumulaba en parte en partes blandas en tejido celular subcutáneo se drenaba solo en piel a veces había que acompañarlo un poco con una pequeña incisión y la paciente cursaba cuadros infecciosos a repetición prácticamente de manera mensual y la última vez que bueno que presentó este cuadro que fue cuando nos llamaron para verla la paciente estaba en un cuadro séptico estaba en mal estado general había perdido peso y tenía esta colección que en esta oportunidad era más grande y el trayecto fistuloso no estaba totalmente abierto no se había drenado como en veces anteriores entonces lo que nosotros decidimos fue colocarle una zona rectal y se nos ocurrió aprovechar la proximidad que teníamos en ese momento entre la ampolla rectal ya que esta paciente estaba ilustomizada entonces una ampolla rectal prácticamente excluida colocarle una zona rectal y utilizar esa zona para dirigir la fístula que se había formado y el trayecto fistuloso que se había formado hacia piel dirigirlo hacia la ampolla rectal ya que nos pareció un trayecto mucho más corto mucho más directo y como la paciente estaba ilustomizada nos parecía que iba a ser de fácil manejo entonces lo que hicimos fue poner la paciente boca abajo en tomografía con una aguja atravesamos la colección hasta la ampolla rectal aspiramos aire colocamos un alambre que nos dé la suficiente firmeza porque íbamos a colocar el catéter de manera retrógrada lo extraímos o lo dirigimos hacia afuera a través del ano y luego colocamos un catéter de 10 French utilizando calzándolo prácticamente en el alambre medimos la distancia que había hasta la colección y lo colocamos dentro de la colección para comunicar la colección que se dirija hacia la ampolla rectal y no así hacia el trayecto que había formado que cada vez le causaba cuadros sépticos porque se determinaba solo hacia partes blandas de pared abdominal el débito obtenido fue purulento en esta imagen vemos la posición de la aguja en la primera en la primera foto que está junto a la sonda rectal que habíamos colocado y finalmente el trayecto que quedó mucho más corto en la cuarta foto donde se ve que el catéter está a pocas distancias comunicando prácticamente la ampolla rectal lo que quedó del recto con la colección presacra que tenía esta paciente la paciente evolucionó de manera favorable no presentó más cuadros febriles tuvo un débito en 48 horas de 60 mililitros los leucocitos fueron en descenso no tuvo más no presentó ninguna oportunidad estas colecciones que se formaban y que se drenaban solas en pared abdominal y bueno para mencionar el caso de endometriosis en nuestra experiencia la primera vez que vemos una colección asociada a una endometriosis intestinal es rara la literatura la menciona de 3.8 al 30% perdón de 15% y cuando se produce de manera que obstruya o que produce una obstrucción intestinal o complicaciones asociadas a la cavidad abdominal es aún más rara una incidencia menor al 0.8% y lo más gratificante de este caso fue verlo a nuestra paciente en este grupo de colegas que luego pudo graduarse y actualmente está prácticamente viviendo su vida sin ningún otro problema más allá de la iloctomía que hasta ahora no hay un cirujano con los proctólogos que se haya animado a reconstruirla por los antecedentes quirúrgicos pero el abdomen nunca más presentó este cuadro infeccioso estas colecciones estos abscesos me olvidé de mencionar también que dejamos el gatete por 30 días para asegurarnos que se forme un trayecto fituloso firme ya que la paciente en su momento en el momento de drenaje se encontraba también con las albuinas bastante bajas y estas son unas fotos de nuestra estadía nuestra buena estadía del Anteguinos Aires haciendo la concurrencia posbásica en cirugía percutánea y la foto a la derecha es cuando Pablo y Martín tuvieron la oportunidad de visitar la ciudad de Santa Cruz a la cual aprovecho por invitarlos a todos ustedes cuando tengan la oportunidad de asistir a un evento científico muchas gracias muy bueno Diego la verdad muy interesante es un caso con una resolución muy muy interesante no es algo frecuente de ver pero la verdad que es muy interesante posterior al drenaje tuvo 30 días te hago una consulta 30 días el caléter puesto y posterior o sea antes de retirar el caléter hiciste una imagen de control o solamente te guiaste en el débito y la clínica de la paciente si si se realizó una tomografía en la cual solamente se presenciaba la presencia del catéter no había ninguna colección periférica y por eso decidimos retirarlo la mayor molestia para la paciente era tener el catéter pegado a la pierna prácticamente colgado como mencioné la paciente estaba iliostomizada entonces no pensamos que sea una fuente o que se contamine o que iba a ser iba a competir con la materia fiscal entonces por eso decidimos dejarlo de esa manera y dirigirlo bien bien Juan Manuel querías hacer una pregunta a Diego primero felicitar a Diego por tan buena presentación y buena resolución de este caso sumamente complejo una conexión mal ubicada bastante fea y le hice una pregunta ahí en el chat si pensaron en funcionarlo transrectal guiado por ecografía yo vi de rápido las imágenes y si y por qué optaron por la vía esa vía posterior que es obviamente por guía tomográfica como siempre pero bueno a veces es pregunta nada más por qué optaron por esa vía sin duda que la primera opción evidentemente es hacer la obvía transrectal Pablo Pablo presentaba y comentaba de que hoy en día no es discusión el manejo percutáneo de muchas colecciones de muchas patologías sin embargo en nuestro medio en nuestra ciudad la cirugía percutánea no deja de ser algo joven no tiene más de 8 o 10 años de antigüedad entonces muchas veces nos hemos limitado en recursos en ese momento no contamos con un transductor para el acceso transrectal y también muchas veces la falta de colaboración de muchos colegas para poder optar como primera opción por las técnicas percutáneas pero fue porque era lo que teníamos disponible fue por lo que nos pareció el mejor acceso y no contamos con un transductor para poder hacerle la vía transrectal que hubiera sido tal vez mucho más directa pero sin duda estoy de acuerdo con el doctor de que hubiera sido tal vez la opción más directa excelente digo muy cortito felicitaciones a veces por más que sea transrectal cuando es alto es a 15 centímetros pero el orificio anal es difícil hacerlo por guía por un bajo guía de ultrasonido y este es un buen recurso básicamente habría tres tres tipos de formas transrectal o con esta variante que terminó siendo transrectal trenarlo tras glúteo o buscarle una ventanita cuando se puede por vía anterior y trenarlo por vía anterior pero bueno excelente en este caso y en el caso de persistir con alguna pérdida quedó dirigida al tubo digestivo te consulto Diego y la chica refirió después tener deposiciones con algún débito purulento o algo algún indicio de que se haya continuado perdiendo hacia la ampolla o simplemente se agotó simplemente se agotó no presentó no refirió ningún otro otro débito una vez retirada del catéter bien muy interesante veo que no hay más preguntas sobre tu caso Diego de nuevo te felicito muy interesante la forma en la que lo resolviste y vamos a pasar por cuestiones de tiempo al caso de Juan Manuel comparto la pantalla primero gracias por la invitación a la asociación argentina de cirugía a Nacho a Juan Pablo referente nosotros aprendimos en Argentina somos cirujanos generales que por necesidad para resolver nuestros pacientes nos dedicamos a la cirugía percutánea en nuestro servicio que es en el sanatorio Cantegril de Punta del Este en Uruguay aparte somos miembros del colegio médico de la facultad de medicina de Punta del Este este es nuestro sanatorio el equipo lo hacemos con el doctor Roberto Lepera equipo de dos manejamos principalmente todo bajo ecografía tenemos imaginólogos también que nos manejan por vía percutánea pequeño laboratorio de innovación y simulación que no lo voy a pasar muy rápido pero estamos también haciendo trabajos y formación en cirugía percutánea como lo dije creo que el cirujano general tiene que manejar por lo menos las bases como dijo Juan Pablo de lo que es la cirugía percutánea en la resolución de colecciones por lo menos simples esta es una paciente mujer de 76 años con 76 años de verdad con un aceptable estado general hipertensa sin cirugías previas que una fibrocolonoscopía de control se encuentra en una lesión polipoidea césil en el ángulo derecho de colon que la biopsia la define como una adenocarcinoma moderadamente diferenciado lo opera un equipo que no fue el nuestro colectomía derecha la paroscópica donde no encuentran la lesión en la pieza por lo que hace una fibrocolona intraoperatoria que tienen un incidente que es una perforación sigmoidea se completa por lo tanto el equipo que estaba operando decide completar la colectomía total bueno 76 años no encuentran la lesión en el colon derecho perforación en la endoscopía intraoperatoria completan una colectomía total vía abierta haciendo una hilio recto anastomosis mecánica por lo que entendemos con técnica tipo barcelona una evolución bastante tórpida en los primeros 20 días hace una rau una retención aguda de orina con un globo vesical un hilio digestivo importante no tolerando la vida oral la paciente fiebre hasta 38 esta intolerancia digestiva persistente con algo conservado tránsito digestivo bajo pero poca cosa le piden una tomografía que se las voy a mostrar ahora 10 de hemoglobina tenía un CIRS bien marcado 18.000 glóbulos blancos PCR de 100 mal estado general de la paciente que agregó en la evolución una falla renal una falla de la crisis un aspecto tóxico la paciente estaba con una sepsis acá pueden ver les voy a pasar la tomografía ahí ven la colección en relación con la vejiga y ahora van a ver en relación con la sutura se los voy a parar un segundito acá voy para atrás acá está la sutura ven las grapas de la mismo y esta colección la voy a dejar pasando no veíamos una buena ventana y no tenemos una paciente que tuviésemos mucho tiempo para meditar y para sentarnos a discutir mucho pensamos en la vida transrectal no nos pareció lo mejor acá pueden ver otras fotos del vínculo que tiene con la sutura resumimos una falla de la sutura una fístula pequeña les voy a pasar de vuelta no sé si quieren comentar algo de esta imagen antes que les comente como ven que tiene derrame pleural una paciente que está con una sepsis un poco de dilatación de las cavidades renales ¿quieren comentar algo de cómo la abordarían o si quieren ya pasó la resolución? yo quería preguntarte si una vez que le pusieron una sonda vesical no tenían acceso anterior para abordar la colección le pusimos una sonda vesical y nos pasó algo raro con esta paciente que pasó en el posoperatorio que la vejiga seguía distendida y no sabíamos por qué no tanto como se ve en esa tomografía pero cuando le hicimos el drenaje le hicimos obviamente con una sonda vesical puesta les voy a mostrar el abordaje que le hicimos le hicimos un drenaje transvesical ahí pueden ver el baloncito que tenía la sonda puesta la paciente estuvo casi 20 días llevó a nosotros bastante tarde acá tengo una fotito más la colección inicialmente fue bastante purulento medio caloideo purulento después y se fue agotando rápidamente este 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 drenaje bueno no quería que se vea el nombre voy a pasar a esta acá tenemos la imagen inicial y la la imagen con con el drenaje puesto usamos un 10 perdón 8 french un drenaje fino en la evolución la paciente con sonda vesical estuvo por 18 días este prácticamente 20 días con internación después del alta el drenaje habíamos tipificado tenerlo 21 días por lo menos pero lo tuvo casi un mes no hubo mayores complicaciones el drenaje anduvo bien no no era una paciente de nuestro equipo pero nosotros siempre que ponemos un drenaje seguimos el paciente todos los días como si fuese nuestro uno en el postoperatorio le sacaron la sonda vesical no nosotros sino a veces colegas que participaban en 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 el seguimiento del paciente le volvimos a recolocar la sonda vesical este por eso hablaba de lo que decía Juan Pablo esto es realmente es una especialidad el manejo de no solo la colocación sino el seguimiento de estos pacientes con drenaje está con síntomas urinarios leves un examen de orina con un con un enterococo cloacae multiresistente ya que tuvo varios planes de antibióticos solo sencilabactin y amica y es una paciente que a ustedes les pregunto que hacen con esta paciente ahora que está estable en su casa sin antibióticos sin ningún tipo de reposición ni manejo médico hacen una asistografía una tomografía con contraste por la sonda vesical no le hicimos fistulografía antes de sacarle el drenaje la paciente estuvo mucho internada no quería saber nada más con con volver al sanatorio para para hacerle la fistulografía y realmente estaba muy bien pero bueno es un tema a discutir cistoscopía o solo control evolutivo les agradezco nuevamente a ver qué piensan de este abordaje transvesical esta colección que era una pequeña falla de esa sutura ilio-rectal y bueno agradecerles nuevamente por por la invitación y espero los comentarios de esta paciente que está bien que ya está en la casa pasaron tres meses está sin drenaje si está sin sonda vesical hubo consulta urológica los urológos bastante despreocupados totalmente por este abordaje y por el drenaje que hicimos nosotros saben que la vejiga es un órgano bastante noble y no sé si alguien lo hubiese abordado por otra vía hubiese hecho otro tipo de drenaje hubiese dejado el drenaje más tiempo un drenaje más grueso y qué haría ahora con esta paciente que ha persistido con síntomas urinarios bien la verdad muy interesante Juan Manuel la verdad es un caso son esos casos críticos en donde tenemos un paciente que no toleera el traslado a tomografía en donde la verdad que tenemos pocos accesos y eso nos limita mucho el accionar son pacientes muy lábiles que no tenemos mucha ventana ni mucho tiempo para pensarlo así que la verdad que la solución fue muy interesante acá en el auditorio te preguntan si no considerar un acceso trasvaginal ya que impresionaba que la colección contactaba con el fondo de saco qué te parece esa pregunta consideramos y lo discutimos entre en el equipo nuestro de dos en el momento cuando entramos la paciente 76 años pero uno la veía y tenía más de 80 años colaboraba poco nosotros hacemos abordajes a veces transvaginal o transrectales pero en ese momento decidimos por el estado general de la paciente como dijo Juan Pablo sacarla de la sepsis no aguantaba terminó en terapia intensiva obviamente esta paciente no aguantaba mucho más no nos importó hacerlo transvesical sacarla del paso como decimos acá y después veíamos cómo la terminábamos de resolver con ese drenaje solo la resolvimos no tuvimos que lavados y nada más pero sí fue algo que nosotros planteamos para tratar de hacerlo menos mórbido pero la paciente no toleraba no colaboraba mucho tampoco no la queríamos a veces uno tiene que usar otras posiciones la hicimos hasta les digo sentada pero con la paciente en sala de operaciones pero con anestesia local y poca cosa más pensamos que no iba a colaborar pero era una vida de abordaje pensada bien bien fantástico Ariel querías hacer una pregunta si Juan muy bueno muy interesante el caso quería preguntarte más que todo cómo tienen pensado seguir ahora la evolución por lo que vos detallabas del tema de que persiste con síntomas urinarios creo que lo que en mi parecer lo haría sería una tomografía poniéndole una chica más contraste oral a ver si hay alguna puga de contraste nuevamente desde la desde la anastomosis o desde la vejiga para otro lado pero bueno no sé qué planes tienen ustedes de control de esta señora muchas gracias gracias Ariel mira anoche discutíamos el caso antes de presentarlo acá y la idea es la tomografía con contraste con una sonda con una sonda vesical llenarle la vejiga de contraste tomografía obviamente con todos los contrastes pero ver si si fuga si hay alguna fístula con esa cavidad que había no tiene neumaturia no tiene fecaluria se pudo haber contaminado perfectamente y puede tener una pequeña fístula una pequeña conexión con la vejiga esa cavidad residual que desapareció en la última tomografía prácticamente y que la paciente está muy poco sintomática lo que tenemos son el examen de orina nada más patológico por un síndrome urinario bajo de hace una semana que la paciente está sin tratamiento por ahora por los infectó los dado que quedó sin síntomas pero bueno la idea es la tomografía con contraste por sonda vesical disculpame ¿cuánto tiempo lleva desde el drenaje? tres meses casi ok no sé si persistirá con una fístula pero creo indudablemente digamos lo que se buscó fue hacer una fístula al pasar por vejiga la fístula la tuvo o la sigue teniendo si la cavidad que la colección que tenía se resolvió digamos eso debería cerrar si la paciente persiste la tomografía no no da no muestra la fístula por ahí estaría indicada de hacerle una cistoscopía para ver ver si hay un trayecto fistuloso pero bueno en teoría debería a veces nos pasa que cuando drenamos por abajo en colecciones difíciles por vía trasvaginal uno puede llegar a pasar por vejiga y bueno básicamente el tratamiento es este tener la vejiga drenada tener la colección drenada y eso va a cerrar estoy haciendo bueno Juan felicitaciones por el caso uno hubiese agotado tratar de drenarlo por adelante trasvaginal y si queda el caso hay que como vos decís sacar a la paciente adelante y está muy bien y siguiendo caso lo que decía Juan Pablo en su linda presentación que hay que tratar el orificio primario la cavidad intermedia acá el orificio primario es la fuga de la anastomosis coro rectal así que sería conveniente en algún momento hacerle un colon por enema y otra otra posibilidad también es que que en esas cirugías tan complicadas que tuvo al principio vos mencionaste se puso una sonda vesical no se drenó del todo capaz que tenía ya hay algún tipo de fístula con la vejiga de bajo débito o había algún hematoma en la vejiga es raro que se haya tapado la sonda que no se haya drenado pero bueno la cosa debe venir de la anastomosis coro rectal un colon por enema también creo que te va a servir gracias Pablo Juan una pregunta yo para una cosita Pablo le sacaron nosotros lo drenamos le dejamos con sonda puesta y a las 48 horas nos sacaron la sonda vesical o la paciente mejoró rápidamente parte del equipo que no era de percutánea obviamente al otro día se la pusimos de vuelta quedó y quedó bastante tiempo de más sonda puesta pero vos pusiste 18 días yo dije es un montón pero claro las 48 horas que le hayan sacado la sonda venía de una cirugía complicada era mucho Juan yo te quería hacer una pregunta una consulta me gustan mucho los los accesos digamos difíciles que solucionan colecciones difíciles ¿no? porque son todo un desafío pero yo te quería ¿cuánto tiempo tuvo o no sé si lo sigue teniendo todavía el catéter no te entendí eso lo tuvo más de 25 días Juan Pablo más de 25 días sí 25 días ¿cuál fue? a ver te pregunto ¿cuál fue el argumento que ustedes utilizaron para dejárselo 25 días y no 15 o no 35 o no 50 o no 60 o no 80 no sé cómo se se puede dejar un catéter porque uno no sabe por qué se lo puso o cómo se lo puso o qué consecuencias puede tener eso principalmente por el débito ¿no? tenía un débito que inicialmente fue importante fue disminuyendo disminuyendo siguió con el equipo de parcutáneo y con el equipo tratante se prolongó un poquito porque hubo una semana que no siguió con la paciente seguía con su equipo tratante y como lo veía como su equipo tratante este no volvió esa semana con nosotros igual somos Juan Pablo de dejar cerca de 20 días a veces los drenajes este pero no cuando deja de dar y tenemos una imagen deja de dar el drenaje y tenemos una imagen que está resuelto lo tendemos a sacar quedó un poco más de tiempo como quedó más de tiempo puesta la sonda vesical también por esas intercurrencias que hubo de manejo compartido por dos equipos perfecto yo te lo preguntaba Juan por lo siguiente hola a ver ahí hay sí te lo digo por lo siguiente te lo preguntaba por lo siguiente porque ahí hay dos aspectos relacionados al catéter ¿me escuchás? parece que se rildó Juan Manuel Pablo se quedó sin señal se quedó sin señal no yo lo que les comentaba no sé qué opinan ustedes pero acá hay dos puntos relacionados con el catéter uno es la colección solucionada ningún problema o dejó de dar tres o cuatro días no da más nada y se lo sacás pero la otra cosa relacionada con el catéter es cómo 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 ese catéter forma una fístula dentro de la vejiga para que no haya consecuencias luego de retirar el catéter ¿no? yo en este caso si bien lo estoy diciendo sin ningún argumento sin ningún soporte bibliográfico en este momento pero ni tampoco sin ninguna experiencia con respecto a eso si he hecho líos o sea he cometido errores y dañando vejigas pero no he hecho esto adrede para poder hacerlo para poder tener una ventana la pregunta que yo me hago es si no se lo dejaría mucho más tiempo ¿para qué? para que podamos tener un buen trayecto futuroso tal que no haya ninguna consecuencia en la vejiga es verdad que la vejiga es es muy noble pero acá hay dos puntos cómo drenás la cavidad que ya está drenada solucionada ningún problema y otra es cómo solucionás el tema de la ventana nosotros por ejemplo en los catéteres transgástricos dejamos más tiempo para que no tengan ningún tipo de complicación asociada de eso pero bueno es para discutirlo no sé qué opinan los demás no sé si a lo mejor estoy no entendí muy bien el caso y a lo mejor estoy preguntando algo que ya estaba contestado pero mi interrogante era eso ahora ¿me escuchan? Juan Pablo perdón que se me quedé sin se me cortó el internet sí Juan te escucho lo sacamos tratamos de dejarlo un tiempo prudencial lo definimos paciente a paciente según el débito que tenía la paciente y y y y el estado general de la paciente y la imaginología acá lo hablamos bastante con los urólogos que 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 compartimos también el paciente con ellos trabajamos muy en equipo un servicio que que está bien compartimentado ellos querían sacarlo antes al catéter el el equipo tratante no sabía y nosotros en el medio así que bueno la decisión fue dejarlo más o menos más de 20 días los los urólogos querían sacarlo a los a los 10-12 días al drenaje a a esa altura ya teníamos justo está el profesor de urología en nuestro servicio acá en Uruguay unos profesores decía que no pasaba nada y la vejiga cerraba nosotros tratamos de ser a veces prudentes además por ser jóvenes este y bueno precavidos y ese episodio que se sacó la sonda vesical estuvo más de 24 horas sin sonda vesical y nos llegó la paciente sin la sonda vesical cuando la fuimos a ver por eso le dejamos la sonda vesical más tiempo y y el equipo de cirugía general a veces manipulaba el catéter se lo lavaba y nosotros siempre pedimos que eso lo queremos hacer nosotros lo queremos seguir nosotros no sé si les pasa lo mismo a veces tenemos esas luchas cuando compartimos pacientes porque no son pacientes que son nuestros sino que son pacientes de otros colegas que nosotros vamos a dar una mano que les debe pasar lo mismo sí bueno respecto a eso perdón me intervengo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Pablo nosotros igual preferimos postergar el retiro del catéter lo más posible si la literatura dice 14 días lo hacemos a los 21 días en todo tipo de drenaje tratar de postergar y acompañarlo siempre con un control de imagen siempre que podamos lo más posible generalmente el paciente está manejado ambulatoriamente está en su casa entonces al catéter si es posible si es necesario inclusive hacemos un curativo que sea lo menos molesto posible pero tratamos de retirarlo el mayor tiempo posible después que tengamos en el caso que yo presenté de manera similar la paciente quería que y los médicos su médico tratante que se lo dejemos tan solo una semana dos semanas pero lo retiramos después de 30 días precisamente para asegurarnos que alrededor del catéter se forme un buen epitelio que comunique lo que querramos dirigir en este caso vos Juan Pablo cuando lo hubiese sacado nosotros pusimos cerca de los 25 días lo sacamos no, no mira no tengo una no tengo una respuesta sobre la cual me pare firme no, no, no ahora pensando un poco no me parece mal 21 días 21, 25 días no, no me parece mal pensando te hice la pregunta porque te hice la pregunta porque quería ver si tenía algún argumento y me parece bien yo muy probablemente esto lo hubiese tomado la decisión como hicieron ustedes con los urólogos con una sonda vesicual puesta por supuesto y yo nosotros también ante la duda lo dejo un tiempo más para que se haga un buen trayecto fistuloso para que eso sea lo más la conexión más directa entre lo que drené y la piel sin que haya ningún problema en el medio eso es lo que suele pasar cuando uno deja el catéter mucho tiempo hace un buen trayecto fistuloso y eso te da seguridad pero pensándolo bien no me parece mal entre 21 y 30 días me parece bien disculpen el problema el problema acá Juan Pablo estamos un poco pasando con el tiempo doctores disculpen último comentario Nocho el problema que acá teníamos la vejiga en el medio entonces los urólogos decían vos vas a hacer el trayecto entre la colección y la vejiga entonces los urólogos nos decían con bastante razón una vez resuelta la paciente resuelta la colección por la imagen sacar el catéter rápido para que se cierre el epitelio vesical y no generar esta fístula que clínicamente no tiene una gran fístula pero la puede tener capaz que por este tiempo que la hacemos nosotros Bien 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 Pablo Juan Pablo tenés dos preguntas y así podemos liberar a la gente desde Santa Rosa el doctor Ceballos pregunta cada cuánto recomendarse el lavado de los catéteres y si tiene que ver con las características del débito de lo drenado y la doctora Ritter desde Birna pregunta si hay necesidad de lavar el catéter por el edificio primario y podría comentar cómo realizan los lavados a diarios de una cavidad con colección cuando se inicia cuando finaliza si usas fisiológico qué usas para lavar empiezo por lo último usamos si solución fisiológica pero el lavado depende mucho de qué es lo que uno quiera tratar porque no es lo mismo que tengas necrosis que que no tengas necrosis es un ejemplo lo doy los dos extremos si tienes necrosis tenés que lavarlo mucho mucha cantidad mucha cantidad de veces incluso por día tiene que estar eso tiene que estar constantemente lavado si no tiene necrosis lo lavamos hasta que deje de salir pus y le damos un par de jeringazos más y nada más con solución con solución fisiológica si diariamente y con respecto a lo del catéter que va al orificio primario el catéter que va al orificio primario tiene que ser tiene que estar solamente permeable solamente permeable y una vez que el débito se estabiliza ir disminuyendo de a poco el calibre lo metemos al quirófano le ponemos un catéter más chiquito lo metemos al quirófano de vuelta un catéter más finito y así sucesivamente ¿hasta cuándo? no hasta cuando no sale nada a mí no me interesa que no salga nada lo que me interesa es que sea un trayecto rectilíneo y que no haya cavidades intermedias después si sale 100 centímetros cúbicos 200, 300 lo ponderaremos en función de dónde sea el orificio primario no es lo mismo 100 centímetros cúbicos de un estómago que 100 centímetros cúbicos de un páncreas no es lo mismo eso hay que ponderarlo y es otra otra discusión pero lo que sí necesitamos es que el trayecto sea rectilíneo que sea un débito específico que no salga PUS que sea el débito original del orificio primario y que no tenga cavidades fantástico gracias gracias Juan Pablo por tu presentación doctor Sanguinetti doctora Turnuaga muchísimas gracias por sus casos clínicos de verdad muy interesantes muchísimas gracias a todos muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos gracias 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 por la invitación muchas gracias saludos a todos saludos a los colegios hasta luego saludos a todos muchas gracias y al auditorio también gracias